Hola, soy Luis Fon. Bienvenidas y bienvenidos a Business Geek, un podcast donde hablamos de tecnología y negocios, para todos aquellos que quieran sacar el máximo de este mundo digital donde vivimos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Business Geek. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que ya hace tiempo que quería contar, que es el tema de franquicias. Tengo la suerte de tener a Belén Delgado, CEO, directora general de Green Monkey. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Muy interesante el tema. Cuéntame desde el inicio, porque empezaste como Baxter Business Service Consulting, ahora sois de Green Monkey, ejemplo claro de pivotaje. Cuéntame un poquito. A ver, nosotros, Owen y yo, que es Owen Baxter, es mi socio, nos conocimos en París trabajando en una multinacional de formación y decidimos que había muchas cosas que se podían mejorar y hacer mejor. Entonces, vinimos a España, a Madrid, a montar nuestra propia empresa y empezamos con Baxter Business Services, que era en principio una consultora que se dedicaba a gestionar idiomas, pero en corporación, porque vimos que había un nicho que era la especialización del idioma, pues dar inglés financiero, de recursos humanos, de marketing. Fuimos creciendo y creciendo mucho hasta que en el 2008 llega la gran recesión, la gran crisis, y lo primero donde cortan inversión las empresas es en marketing y en formación siempre. Entonces, no perdemos ningún cliente, pero perdemos el 40% de la facturación. Y entonces, como somos dos luchadores y muy creativos, pues decidimos que la empresa hay que sacarla adelante y que si las empresas ya no invierten en formar a la gente, la gente, y más en época de crisis, va a tener que formarse a sí misma. Así que montamos la segunda marca, que es de Green Monkey, que va a dar este mismo servicio que hacíamos de muchísima calidad en corporación, vamos a trasladarlo al usuario final, a la gente de la calle, ¿no? Y entonces montamos en principio una, bueno, escuelas donde vamos a ofrecer este servicio a las familias o a los profesionales, ¿no? Este es el origen de la marca, de Green Monkey. No sé, y a partir de ahí, pues vamos creciendo paulatinamente, ¿no? Bueno, suena un caso típico de éxito, de, bueno, las cosas van mal, pero hago un cambio y empiezo otra cosa basada en ese mismo modelo de negocio que tenía yo al principio. Con cada crisis hemos crecido y hemos encontrado una solución mejor. Y ahora lo que nos está pasando, si por fin salimos de la crisis, que parece que es lo que va a pasar, ¿no? Por fin. No solamente tenemos un primer forma de hacer negocio, ¿sabes? Hemos encontrado cuatro formas diferentes de hacer negocio. Y vamos a crecer y estamos creciendo en hecho ahora mismo con las cuatro a la vez, ¿no? Entonces, cada crisis mejora, o sea, sí, un trago, ¿sabes? Pero lo pasas y aumentas facturación y mejoras y, bueno, y creces de otra manera también, ¿no? Pues cuéntanos un poco sobre esto. ¿Qué diferencia el proceso de franquiciar de Green Monkey frente a otras opciones que tiene la gente de emprender? Para mí, franquiciar está bien, vamos, de que te dices dentro, nosotros como empresa te refieres, ¿no? Vale. Nosotros tenemos una idea buenísima, que es dar la mejor calidad en cada barrio, ¿no? Entonces, tenemos un modelo de enseñanza que es siete alumnos máximo, profesor nativo, pedagogo titulado, todos los idiomas, todos los productos relacionados con el idioma, o sea, tenemos un catálogo de productos en el extranjero, de cursos de inversión, de cursos para ejecutivos, de todo, que ofrecemos en nuestras escuelas, ¿no? Nosotros tenemos dos escuelas propias y decidimos que esta calidad de enseñanza que es tan altísima y que además damos todos los idiomas, damos francés, ruso, italiano, chino, todo, la queremos llevar a cada barrio y a cada barrio en el mundo entero. Esta es nuestra visión, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo? Siendo pequeñitos, ¿sabes? Siendo una pyme y con pequeña inversión. Pues la mejor es buscarse, buscar la manera de tener un partner, que para nosotros el franquiciado es un partner como una especie de socio que crea en nuestro mismo proyecto y que en su barrio invierta en esta idea, ¿no? Entonces, es una manera de crecer, de crecer rápido, de crecer rápido con cabeza, pero crecer de una manera más, bueno, extenderse, ¿no? Esto es la manera ahora mismo, por ejemplo, que en Estados Unidos, como crecen todas las marcas, los restaurantes, las empresas de formación, todo es a través de franquiciados. Hay que tener una estructura muy sólida. Lo más difícil, desde luego, es el principio, que es donde estamos nosotros en el startup de la franquicia. Tenemos ya cinco franquicias, porque a la vez que estás creciendo y que estás ofreciendo al franquiciado todo este apoyo, tienes que crear una infraestructura solidísima y tienes que empujar a la marca, ¿no? En el momento en que tienes suficiente volumen de franquicias, que es a donde tenemos que llegar el año que viene, empieza a fluir, ¿no? Pero el principio es un empuje feroz entre los nuevos franquiciados y la matriz que somos nosotros. O sea, es muy interesante crecer así, pero es difícil también. Hay que hacer las cosas muy, muy bien desde el principio y acompañar mucho y ayudar mucho al franquiciado para que se sostenga este principio de crecimiento que es frágil. Bueno, cuéntame un poco sobre el equipo que guía a estos futuros franquiciados de Green Monkey. Es decir, ¿cómo estáis estructurados? ¿Cómo lo hacéis? Porque parece difícil. Parece muy difícil. Claro, tenemos que crear todo desde cero y con los recursos a medida que van llegando también, ¿no? Entonces, siendo una empresa que nosotros somos una empresa que dábamos servicio a corporación, que teníamos dos escuelas, que teníamos servicio de programas extranjeros, campamentos, todo esto lo teníamos cubierto. Ahora llega un franquiciado fuera y va a necesitar apoyo en marketing, va a necesitar más apoyo estructural. Ellos tienen su estructura dentro de su empresa, pero necesitan casi repetida la estructura desde nuestra parte, ¿no? Para servirles de apoyo. Pues esto vamos creándolo paulatinamente y a medida que vamos teniendo más franquicias tenemos que hacer un departamento de marketing más sólido, tenemos que hacer un departamento de comunicación más sólido, tenemos que empujar más la parte digital. Como te digo, vamos firmando más, vamos metiendo más personal de mandos intermedios en la matriz, llega un momento que tiene suficiente volumen, que pueden ser 20 o 30 franquicias y este crecimiento del sistema dentro de la matriz se estabiliza. Y entonces ya se convierte en una empresa que está facturando, facturando de una manera sólida y fluida, ¿sabes? Porque sigue repitiendo el mismo modelo de negocio tantas veces más, ¿no? Pero para llegar a ese volumen tienes que equilibrar los recursos de la empresa con el crecimiento que necesita lo que está viniendo desde fuera, que de momento no factura tan poco suficiente como para generar esos recursos. O sea, es un equilibrio muy... Estamos aquí todos trabajando muchísimo en muchísimas cosas a la vez, ¿sabes? Es un equipo además que tiene mucha ilusión. O sea, yo estoy entusiasmada con el equipo que hemos conseguido crear, grandes profesionales y todo el mundo creyendo en la marca y en el proyecto saldrá, pues esto, un poquito más adelante, ¿no? Es un modelo que suena a este dicho de los negocios de piensa global y actúa local. Realmente es así, ¿no? Es decir, vosotros tenéis una visión global de ir a muchas ciudades, pero realmente la actuación de los franquiciados es local, porque uno cuando busca cursos de idioma lo busca o cerca de su oficina o cerca de su casa. Claro, es un negocio que funciona completamente en un barrio. O sea, tú al final te conviertes si tienes una franquicia de Blue Monkey, te conviertes en el consultor de idiomas de tu barrio. Vas a dar todas las soluciones sobre el idioma a tu entorno, pero tu entorno llega hasta un punto... Las dos franquicias, los dos centros que tenemos otros llevan ya unos años funcionando y nos hemos dado cuenta, buscando en Google Maps a nuestros clientes cuál es nuestra área de influencia, que casi son tres calles andando y no hay más. Y tienes 300, 350 personas apuntadas del entorno más directo. Entonces, al final es un negocio muy bonito porque tienes mucha influencia si haces las cosas muy bien. Es como tener... Nosotros lo llamamos escuelas, ¿no? Es igual que un colegio, o sea, tienes esa influencia sobre el idioma en tu minicomunidad, ¿no? Y a la vez también, pues la competencia se hace relativa. Te pueden abrir el grandísimo centro fascinante al acabar el barrio, casi al lado, no te va a influir tanto porque tu área de influencia y como son centros que no son muy grandes, por eso con 350 clientes, 350 o 300, estás genial, facturando estupendamente. Tienes un área de influencia muy, muy local y es un negocio muy local, pero a la vez la visión o nuestra visión es, aparte de que es llegar a ser una multinacional, llegar a muchos sitios, es generar individuos, o sea, ayudar a crear individuos que sean muy cosmopolitas, que tengan la mente abierta, que sepan pensar en el mundo muchísimo más allá que en tu barrio, ¿no? Es una combinación bonita de las dos cosas. Bonita y buenísima. Vamos, coincido 100% contigo que eso de tener una visión global hace que la gente vea las cosas de otra forma, tenga la mente mucho más abierta y no tenga barreras mentales, ¿eh? Exacto, y que no tengas miedo a lo diferente y que además si se come en otro sitio diferente, qué divertido, si se habla de otra manera, qué divertido, si se entienden las cosas de otra manera, si se negocia de otra manera, qué genial, ¿no? Que haya tanta variedad, que en la variedad está la belleza y no en mi pueblo, y en mi cosa cerrada y solamente yo, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. Oye, y si yo quisiera abrir una franquicia de Green Monkey, ¿qué tendría que hacer? Que esto se lo pregunto a todos los emprendedores. A ver, cuéntame, ¿qué tiene que hacer alguien que quiere abrir una franquicia en tu caso? Bueno, pues nosotros lo primero que hacemos es, se ponen en contacto con nosotros y hacemos un estudio del perfil del franquiciado, ¿no? Y da barrio, sobre todo, qué barrio elige, si el barrio es viable o no. Nuestro modelo es muy, muy bueno, pero claro, la bondad del modelo es a costa de que no es un modelo barato. Es más, es fácil vender pues algo muy barato si lleno las clases a tope o si al profesor le pago menos o es de peor calidad o lo que sea. Nosotros preferimos primar la calidad, con lo cual sí que es verdad que es un modelo que va a funcionar en un tipo específico de barrio, ¿no? De poder adquisitivo, más o menos. También tenemos que ver si el franquiciado se afina a nosotros y eso es importantísimo. Tienes al final un camino, porque nosotros firmamos la franquicia por diez años. Es un camino larguísimo empresarial y al final es como un socio, ¿no? Y entonces que meto dentro de mi sociedad tiene que ser alguien que nos ente, que nos podamos entender y que sobre todo tenga muchísimo espíritu de venta y emprendedor, o sea, que sea una persona que veamos que sea fuerte, ¿no? No necesariamente, y ninguno de los franquiciados que nos han firmado hasta ahora, no necesariamente tiene que tener conocimiento sobre el idioma, los conocimientos, el know-how lo tenemos nosotros. Necesitamos a alguien que tenga empuje, que tenga un poquito de fuelle económico, pero no hace falta mucho para empezar, porque sí que es verdad que ahora mismo las administraciones para este tipo de proyectos sí que apoyan y que luego tienes, bueno, líneas de crédito, tienes fondos hoy, tienes un montón de cosas que nosotros además acompañamos a los bancos, porque trabajamos con varios bancos, acompañamos a los franquiciados o los bancos y les ayudamos con la financiación también. Tenemos acuerdos firmados con dos o tres bancos para financiar a nuestros franquiciados porque nuestro proyecto es viable y nos conocen, ¿no? Y después esto, hacer un estudio, hacemos una presentación del business plan, miramos, una vez han firmado el precontrato, les ayudamos con el local, con la adaptación del local, con todo, y hacemos luego un plan de marketing serio, efectivo, y a partir de ahí lanzamos el proyecto en el barrio. Y por supuesto cada franquiciado tiene exclusividad en el barrio que elige. Lo que veo es que apoyáis muchísimo, es decir, aquella persona que habéis seleccionado, que veis que tiene empuje, ganas, que está en un barrio viable y que tiene el mínimo capital para emprender, luego va de vuestra mano en prácticamente todo, en el plan de negocio, en el marketing, en la búsqueda de profesores, en todo. Yo creo que, mira, Luis, hasta ahora se han abierto muchas franquicias en España, pero que muchas han fracasado o están fracasando, porque intentan imponer, se convierten en una central de compras, entonces intentan imponer, hacer el negocio en base a que el franquiciado compra sus productos, compra o no sé qué, y luego no tiene ningún apoyo. Y están obligados por contrato a comprar lo que ellas ofrecen. Nosotros preferimos ganar si el franquiciado gana, y así de claro. Entonces, ofrecemos el servicio, nosotros damos muchísimo apoyo para ese servicio, porque una de las cosas que hacemos es, que ese es el cuello de embudo en la formación, nosotros damos los profesores nativos de cada idioma al franquiciado, o sea, yo te pongo todo el modelo de negocio, te doy el know-how, te explico cómo hay que dar una clase, te doy mis manuales para dar las clases, no solamente esto, sino que además el profesor nativo que te estoy exigiendo que lo tengas, te lo consigo yo. Y te lo consigo de una manera bien, firme, te monto además, tiene que haber en cada centro un manager y un headteacher, te busco este headteacher, te ayudo con la búsqueda del manager, y una vez el centro está funcionando, no tienes que comprarme nada. Si hay unos servicios fuera, que es por ejemplo los campamentos y los cursos en el extranjero, y una serie de productos que hacemos nosotros, y que el franquiciado vende y se va a llevar como agente una muy buena comisión de esta venta, que es lo único que te voy a obligar, sí, a que los campamentos que se hagan en tu centro son los nuestros, pero tenemos un rango enorme de programas, pero solamente y gano como franquiciador si tú ganas con mi fee del royalty. Muchas franquicias han fracasado porque el franquiciado está obligado a comprar una serie de productos que luego ve que en la carnicería de al lado a lo mejor están más baratos, o que me estás obligando a comprar una cosa que no tiene salida, que no se vende en mi barrio. Entonces nosotros lo que hacemos es todo lo contrario, es un crecimiento más lento, por eso estamos ahora mismo en fase startup, trabajando todos como locos, invirtiendo todos nuestros recursos en seguir creciendo, porque de momento esperamos que estas primeras franquicias estén madurando para generar riqueza suficiente para la empresa, para volver a invertir, para crear más publicidad o lo que sea, para atraer a más franquiciados y para esto, para tener al final un volumen suficiente de franquiciados muy contentos facturando, y nosotros facturando a través de su facturación. Es camino largo, pero caballo ganador, que es como hacemos nosotros de Green Monkey siempre las cosas, las clases bien hechas, se llenan despacito las clases pero el que se ha metido en tu clase ya no se va a ir porque es la mejor clase. Porque habéis hecho una cosa yo creo que importante que le comento a muchos emprendedores, que es que el camino para el éxito a veces ya está inventado, es simplemente aplicar las piezas correctas para ponerlo en marcha, que a veces la gente reinventa cosas que ya estaban inventadas, y en vuestro caso es que lo dais todo, o sea, cogéis un franquiciado, analizáis la viabilidad y simplemente aplicando esas piezas que vosotros ya conocéis, hacéis que ese negocio funcione. Esto es, reducís muchísimo el riesgo, ¿eh? Claro, nosotros hemos cometido todos los errores, Luis. Eso me suena. ¿Dónde he oído yo esto? Nos hemos caído ya 700 veces, nos hemos levantado, y además tenemos dos centros para que sean los laboratorios. Si ensayamos cosas nuevas, ahora por ejemplo acabamos de sacar un máster de idioma, ¿sabes? que es espectacular, lo ensayamos primero nosotros. Vemos que funciona, que tiene viabilidad, cómo encaja en el mercado, y entonces lo ofrecemos al franquiciado detrás. Si hemos cometido un error antes, no voy a dejar a un franquiciado que lo cometa detrás mío, porque yo ya sé que eso no funciona. Entonces, esta es la... Bueno, yo creo que habrá mucha gente que quiera emprender y habrá gente que le dé miedo porque piensa ¿y cómo se empieza? Pues todo ese comienzo yo ya lo he hecho, entonces te voy a dejar partir en vez de cero, de cien, y tirar para adelante a partir de ahí. A ver, el franquiciado tiene que ser un empresario también, y tiene que ser una persona con empuje. Hay franquiciados, que este es el problema que yo creo que vemos muchos franquiciadores o muchas marcas, hay franquiciados que suponen que porque han cogido tu marca se pueden tumbar y que salga todo solo, que esto no es. O sea, una empresa es una empresa, hay que luchar muchísimo y más hoy en día, y cada uno tiene su empresita en su barrio, entonces tienes que luchar porque tú, porque tu escuela sea la mejor y que sea la de tu barrio. Nosotros te vamos a apoyar en todo, pero si no haces nada, no vas a avanzar tampoco. Pero eso, los errores que yo había cometido, no te voy a dejar cometerlos, y han sido muchísimos, ¿eh? 95% de errores, 5% de muy buenos aciertos, pero muchísimos errores también. Pero eso es buenísimo, porque lo que haces es ahorrar un tiempo y un dinero espectacular. Yo siempre comento que mi primera empresa que había en Estados Unidos me costó un año y un millón de dólares que funcionara. Si yo hubiera sabido todo lo que sé ahora, te aseguro que no hubiera costado eso, ¿eh? Ya, ya, totalmente de acuerdo contigo, vamos, que es... Y una de las cosas, fíjate, que hemos aprendido estos años, y son años ya trabajando, es que los recursos hay que mimarlos muchísimo. Y vemos a franquiciados empezando, y bueno, no pasa nada, y empiezo más tarde, no sé cuánto sé, a ver, es que por empezar más tarde a lo mejor vas a ahorrarte, o sea, gastar 5.000 euros más, 5.000 euros es muchísimo, porque son 5.000 euros que podrías gastar en marketing, ¿sabes? Entonces, todo este tipo de cosas que uno va así muy suelto al principio, pensando que va a salir todo enseguida, o lo que sea, que hay que mimar los recursos, que hay que tener cuidado, que hay que intentar cometer los mínimos errores posibles, que hay que seguir unas reglas, que es lo que dices tú, no hay nada inventado, entonces las reglas que han funcionado, seguirlas a baja tabla, y luego eso, echar energía y energía y ganas, ¿no? Me llevas a una pregunta clásica. O sea, ¿qué ventajas ves en el modelo de franquicias frente a otro tipo de opción de emprendimiento? Es decir, yo veo muchos emprendedores, pero es que esta me parece una excelente opción para gente que tiene otro perfil de emprendimiento, que no es tan de riesgo ni tan tecnológico. ¿Qué le dirías a alguien que quiere montar una franquicia? ¿Como franquiciador o como franquiciado? O sea, desde el punto de vista empresario, ¿no? Desde el punto de vista de... A mí me viene mucha gente, muchas veces, que no son el típico emprendedor que va a montar su empresa desde cero, que quiere algo más sólido. A este emprendedor, que yo creo que le encaja muy bien la franquicia, ¿qué le dirías? Hombre, yo encuentro que es un modelo estupendo para una persona, por ejemplo, imagínate que esto hay muchísimo ahora mismo, que es mayor, o sea, que se sale dentro del 40, no es mayor, ¿sabes? Pero pasa de 40 y que no tiene trabajo, que le han puesto en el paro, pero a lo mejor la han indemnizado o tiene capacidad, que es una persona buena profesional, ¿no? Pero es que jamás se le había planteado, o sea, se le había pasado por su cabeza otra cosa que no fuera a trabajar para alguien. Pero ahora, y tal y como está el mercado, no va a encontrar trabajo seguramente. O sea, a partir de los 45 años, si estás en el paro, la llevas muy cruda, ¿no? O a lo mejor sí encuentras, pero hay mucha gente que no va a encontrar. Bueno, pues para este perfil, por ejemplo, que nunca ha pensado en montar algo, pero que tiene que sobrevivir. Un modelo excelente. O sea, hay que buscar con mucho cuidado, hay que mirar que realmente te acompañan, hay que mirar si encajas en el modelo de franquicia, todo. Pero yo encuentro que para este perfil de persona genial para salir. Personas que tienen ahorros, también, que hemos visto, o sea, parte de nuestros franquiciados o la gente que se está acercando a nosotros, profesionales que han ahorrado a lo largo de su vida, que tienen algunos ahorros y que piensan, ni mercado inmobiliario, ni no sé qué, porque esto se cae, ¿sabes? Y tengo mis ahorritos aquí separados o voy a diversificar mi inversión. Pues es una buenísima manera, porque además, sobre todo, nuestro modelo, que se maneja solo. O sea, tú tienes, desde el punto de vista franquiciado, puedes estar encima controlando, pero el modelo que tenemos, y es viable y viabilísimo, ¿sabes? Económicamente, tenemos a dos personas que llevan la gestión y que no necesariamente tiene que ser el franquiciado. O sea, el franquiciado, perdona. Para este perfil de persona, estupenda. Y luego, para una persona que sí quiere ser emprendedora, pero que dice, caray, ¿cómo se come esto? Pues genial también, porque sabes que tienes un apoyo, te va a costar, ¿sabes? El know-how y te va a costar una cantidad, pero que tienes un apoyo y, sobre todo, una inversión. Y nosotros tenemos muchísima inversión en I+.D., que conocemos el mercado, entonces estamos todos los años sacando productos nuevos, mejorando los que tenemos todos, que a lo mejor una empresa pequeñita, una pyme en un barrio no va a poder hacer esto, ¿no? O tenemos una inversión grande en comunicación digital o en, ¿sabes? En marketing, en cosas así que te van a ayudar también a vender mucho, ¿no? Que no es lo mismo abrir una escuela de idiomas en tu barrio que ya reconozca a la gente, ah, mira, me han abierto un The Great Monkey, qué bien, ¿sabes? Y si llegara a esto, pues sabes que las ventas te las va a empujar también muchísimo más, ¿no? Entonces, para mí esos tres perfiles encajan perfectamente con una persona que diga, ¿qué hago? Quiero montar algo y, como empiezo, pues franquiciar. Franquiciar es estupendo. Perfecto, porque con esto me tocas el otro tipo de emprendedores que yo quería tocar en mis programas, que es el emprendedor no tan tecnológico, no tan de riesgo, pero que quiere ser emprendedor y que quiere ser adelante. Y tienes tanta razón en esto. No sé qué pasa en este país, que la gente de más de 45, de más de 40 y algo, es que para la mediana y gran compañía es que han desaparecido. Ya, ¿sabes por qué, Luis? Porque para una gran compañía le sale baratísimo contratar a alguien joven. Entonces, da igual el... Yo lo veo, ¿sabes? Desde el punto de vista, nosotros además como damos incorporación y todo, desde el punto de vista costes, tienes a una persona que va a hacerte el trabajo y que le puedes pagar un tercio a lo mejor. Por lo cual, nada, están fuera del mercado. Y como hay tantísima, tantísima gente buscando trabajo, puedes seleccionar muchísimo. Es una realidad terrible, vamos. El otro día leía un libro que ya os recomendaré más adelante, pero decía una cosa muy clara, que el mundo occidental se va a convertir en un mundo de microemprendedores y freelance, que van a trabajar para pequeñas y grandes compañías, pero en formato freelance. Es decir, nos vamos a un mundo de emprendedores, de empresarios pequeños y medianos. Yo, fíjate, todos estos años de crisis y de recesión, que, hombre, nos ha costado, y nos ha costado reinventarnos cada vez, Owen y yo tenemos una sensación de libertad, que, mira, que me quité lo bailado yo, veo amigos míos, a lo mejor, que les ha ido bien en empresas, que tienen buenos sueldos, que tienen una estabilidad, pero pobres siempre están dependiendo de qué va a pasar en la siguiente, ¿sabes? Y Owen y yo sabemos que si nos caemos, nos levantamos, y que nos volvemos a levantar, y que no pasa nada, ¿sabes? Entonces, esta sensación de fuerza y de libertad es fantástica. Se la recomiendo a cualquiera que sea valiente, porque da gusto vivir así. Realmente lo da, es conocido 100% contigo. Cuéntame otra cosa, y esta ya va para que me ayudes también un poquito a los otros emprendedores. Imagínate que un emprendedor ha desarrollado un producto y quiere venderlo en formato franquicia. Desde tu punto de vista de tu 95% de error y 5% de acierto, ¿qué consejos le darías? Pues primero, cuidado con el comienzo, porque hay mucho, aquí como hay un mercado que es muy grande ahora mismo y que está creciendo muchísimo, hay mucha gente consejera de esta, que te enreda, te dice, que te va a hacer mirar muy, muy mucho, y la parte más difícil a lo mejor es crear todos los manuales, ¿no? Yo sé cómo funciona mi empresa, yo sé cómo gestionarla, cómo traslado todo este conocimiento, y de una manera legal, porque además la parte legal es la más importante, tú firmas un contrato muy largo con una persona que probablemente muchas veces se te va a revolver, porque espera muchísimo, porque quiere más, porque lo que sea, ¿no? Entonces, esta parte que es armar toda la parte de los manuales y de la estructura hacia afuera, ¿no? Para explicarlo, para venderla, mucho cuidado a quien elegir para que lo haga, ¿vale? Hacerla con cuidado y no dejarse encantusar, porque hay mucho consultor externo que te pide una barbaridad de dinero, y luego hacen poco porque lo tienen estandarizado y no entienden tu modelo específico, que es lo importante, ¿no? Eso sería el primer consejo que diría cualquier persona que quisiera franquiciar su negocio. Y después, tener muy claro por qué funciona el modelo de negocio, intentar saber o desentrañar por qué es diferente. Si no tienes una diferencia, no puedes franquiciar. Y si franquicias, y luego, ¿para qué te necesito? Y eso se lo va a preguntar siempre el franquiciado, ¿y para qué te necesito? O sea, vale, ya he aprendido, me has enseñado el primer año, ¿cómo funciona tu negocio y ahora para qué te necesito? ¿Por qué tengo que estar nueve años más pagándote, no? Entonces, tener un elemento muy diferenciador, dar algo al franquiciado que no pueda sobrevivir sin ti, o saber que te necesite de verdad, es importante, ¿no? A la vez que le enseñas a hacer funcionar su negocio, tiene que seguir dependiendo de ti de alguna manera, ¿no? Para que esta relación comercial no quiera romperla, ¿no? Que no tiene por qué, ¿no? Si estás siempre ayudando y si te necesita. Y luego, no sé, eso, y luego a la larga y empujar muchísimo la marca, porque en el momento en que tengas una marca potente, ya esta historia de por qué te necesito está clara, ¿sabes? Porque tienes la marca. Entonces, el principio es lo más difícil, pero esto, como siempre, con mucha fe y con muchas ganas, se llega también, ¿no? Pero necesitas estas tres cosas. Muy bien. Oye, muy buenos consejos, ¿eh? Es difícil, ¿eh? O sea, yo me imagino que mucha gente querrá ya franquizar su negocio, porque qué bien, porque en vez de tener una tienda de electrodomésticos en mi barrio, voy a tener mil, pues hay que encontrar esa clave y muy seria, ¿no? Que no vale... Al primero le dirás, venga, sí, que como no sé nada, venga, vale, te necesito, ¿sabes? Y luego empiezan las dudas, sí, enseguida, ¿eh? O sea, hay que reaccionar a toda velocidad, hay que crear todo eso. Por eso te contaba, Luis, que al principio el modelo de franquicia se lleva todos los recursos, muchísimos. Y sigue sin crecer muchísimo. Estás facturando muchísimo, pero los beneficios no crecen. ¿Por qué? Porque es todo para empujar el proyecto. Lo reinviertes todo. Claro, y llegas a un volumen en que ya está, fluye. Pero claro, hay que llegar a ese y hay que llegar a ese limpio, sin problemas, ¿sabes? Y con todo funcionando y hacer que tu modelo le funcione a una persona que no eres tú. Yo sé que donde montara el Green Monkey iba a funcionar, porque lo sé, porque sé cómo montarlo, ¿sabes? Pero ahora convence a la otra persona que se ha metido contigo que tiene que hacer exactamente lo mismo que tú, porque si no, no le va a funcionar. Ahí tienes todas las personalidades y todos los tipos, que le digo, bueno, ya lo haré, que no, que lo tienes que hacer ya, ¿sabes? Es tenso y hace falta mucha energía. Bien. Llegamos a la parte de la entrevista más personal. Pero tú me has ido ya contestando cosas que normalmente pregunto. Es decir, pregunto si realmente vale la pena y tú me lo has, vamos, me lo has dicho muy bien, esa sensación de libertad lo vale todo. Pero hazme un poco de balance. ¿Qué has aprendido desde que comenzaste hasta el momento actual emprendiendo? ¿Cuáles son los mejores, peores consejos que te han dado? No sé, yo, fíjate, lo que te contaba antes, hemos cometido muchísimos errores. O sea, yo me he ido para atrás ahora y lo que me decías tú está, mira, a ver, lo que no habría hecho, vamos, la próxima vez que me toque esto no lo hago, ¿vale? Hemos crecido, gracias a esos errores, hemos crecido muchísimo en conocimiento empresarial en nuestro sector. O sea, Ben y yo empezamos con muchísima ilusión, ¿sabes? Naif, todo, ¿sabes? Y hemos encontrado nichos y cosas que no sabíamos, pero también hemos aprendido qué es lo que no se hace y cómo enfocar el mercado y cómo, bueno, todo esto, ¿no? Hemos seguido muchísimo también nuestra intuición, que eso es fundamental, ¿sabes? No sabes por qué, tiré para allá y, fíjate, descubrí, ¿sabes? Una mina de oro y tiré para allá por una intuición, ¿no? Y luego, y una cosa que siempre hacemos, porque los dos somos valientes, Owen tiene más, yo tengo un perfil más comercial y Owen tiene un perfil más financiero, más de auditorio, entonces nos complementamos muy bien, porque yo siempre decía, me tiro, me tiro, y él me agarraba por detrás y me decía, vale, eso es un acantilado dentro de dos meses, porque como te tires ahí, ahora nos damos una castaña y que no veas, pero él siempre se ha dejado aconsejar por mi energía y me ha dejado, o sea, me decía, vale, te armo detrás, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y venga, nos lanzamos también otra vez, ¿no? Como este ejemplo que te puse antes con la crisis, que decidimos, con la facturación cayendo, volver a pedir dinero al banco para montar una escuela. Hemos tenido siempre suerte, hemos estado en un sector a lo mejor más estable y siempre hemos vuelto a conseguir financiación, ¿no? Pero cuando la mayoría de la gente se hubiera retraído y hubiera dicho, voy a esperar a que pase la crisis y ya facturaré más, pues nosotros, buscando más financiación, hemos arriesgado más todavía, ¿no? Y ha salido y mejor, ¿no? Pues en esos, siempre hemos hecho cambios estratégicos cuando el mercado ha variado, ¿no? Y hemos tenido que adaptarnos a los cambios, con los cambios estratégicos, ¿no? Y luego, lo que sí que hemos notado de balance, yo diría, ¿sabes? Que en todos estos años, pues que hemos conseguido que el proyecto, en medio de todos estos horrores de tiempos que nos toca de todo, que el proyecto siga creciendo en facturación y que además lo veamos madurar. Para mí es como un hijo, ¿no? Lo miras y dices, caray, ¿cómo he crecido? Desde que empezamos, que empezamos, nada, en una habitación los dos, haciendo llamadas y yo, en principio, que también tiene un perfil de profesor, pues salí a dar las clases y luego empezamos a contratar a gente y luego no sé qué, o sea, hemos ido empezando desde la nada, 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 a tener un equipo ya de 90 personas trabajando con nosotros y 5 franquicias en el primer año, que no está mal, ¿no? Está muy bien, en el primer año ya le gustaría... En el primer año de franquicias, sí. Tardamos dos años en crear el proyecto y luego en el primer año tenemos 5. Está sensacional como proyecto de crecimiento, ¿eh? ¿Y perspectiva de futuro? ¿Qué es de para el futuro? Como te he contado antes, yo quiero tener una... O sea, yo tengo una multinacional entre mis manos, lo sé. Entonces, en principio, estas 5 que tenemos están dentro de la Comunidad de Madrid porque es... ¿Cómo empiezas con una franquicia? Primero ensayas en tu espacio, ¿no? Físico. Después deslocalizas en un espacio físico más lejano que es otro barrio, ¿no? Después deslocalizas en una persona que no eres tú llevando un espacio físico cercano, ¿sabes? Porque en la Comunidad de Madrid nos movemos rápido, si hay un problema. Este año la idea es salir al ámbito nacional y a partir del año que viene, si ya estamos, yo quiero Europa y América Latina, que sería lo lógico y a partir de ahí el mundo entero. ¿Por qué no? Porque además, como damos todos los idiomas, pues en Estados Unidos se adaptaría español, francés, alemán. En América Latina darías inglés y no sé qué. O sea, ir cambiando, ¿no? O sea, es un modelo exportable al mundo entero. ¿Por qué no? ¿Qué idioma tiene más éxito? Esto ya es curiosidad. Supongo que el inglés, ¿no? Pero... En España el 95% del mercado es inglés. O sea, casi todo es inglés. Lo que pasa es que tener la oferta para otros idiomas y sobre todo en barrios está genial porque te va a traer una persona que si no... Por lo menos Madrid, que es el mercado que yo más conozco, ¿no? Si quieres unas clases buenas de alemán, te tienes que ir al centro, a la castellana, al Goethe Institut, ¿no? Pues si tus hijos están en el barrio y además, como la gente cada vez trabaja más, tienes que llevar a los niños de la mano, la cuidadora, tú en el último minuto, lo que sea, ¿no? Si le haces una oferta tan buena como el Goethe de profesor y encima con siete alumnos solo y todos nivelarnos, ¿qué? Uf, ya te has traído a ese cliente alemán, chino, francés, que es la minoría, pero que probablemente o tenga a alguien conocido que quiera inglés o que va a hablar en su barrio o en su colegio o lo que sea de ti, ¿no? Damos también adultos, ¿no? O sea, hacemos todo el rango de clientes, pero el hecho de tener una oferta más amplia, un abanico más amplio, te va a traer el cliente más general, que es el de inglés, ¿no? El segundo y el tercer idioma es curioso porque cada año cambia. Hace un par de años el segundo idioma más demandado era el chino y este año, estos dos o tres años últimos con la crisis es el alemán y el chino pasaba a cuarto puesto. Porque mucha gente supongo que está pensando que tiene una salida laboral yendo a trabajar a Alemania. A Alemania. Pero lo curioso es que un idioma no se aprende en un año o dos, que necesitas un largo recorrido de siete años y que cambie todo el mundo. Hay dos años de chino, ahora todo el mundo dos años de alemán, pues no tiene mucha lógica, pero bueno, así es como funciona el mercado y nosotros, es otra cosa, adaptarse al mercado, ¿no? ¿Qué harás alemán todo? Pues al alemán todo, nos da igual, ¿sabes? Podemos ofrecer la misma calidad también. Está muy bien. Era una curiosidad que tenía ver qué idioma después del inglés era el que tenía. Ya me lo has contestado que de momento en España está siendo el alemán. Ahora el alemán y el francés siempre está ahí. El francés siempre es el tercero y entre el chino y el alemán estos últimos años se quitan el puesto, luego otros años o detenen también de los barrios. Es curioso porque luego descubres muchas cosas de cada barrio. Hay barrios, el barrio tiene vida también, ¿sabes? Entonces tenemos, por ejemplo, uno de los barrios donde tenemos uno de los monkeys, es un barrio donde está la embajada y la regoduría cultural de Arabia Saudí y entonces tenemos una demanda altísima de español para extranjeros que además no tienen lectoescritura que los tratas como si fueran niños que todavía no saben leer escribir porque escriben con su caliografía. En árabe, claro. En árabe entonces te vienen a dar una clase que tienes que dar oral solamente que no puedes dar nada de escritor pero es un adulto. Entonces tú vas adaptando que es otra de las cosas que ofrecemos al franquiciado qué barrio te toca, cómo es tu barrio, vamos a adaptar nuestro I+.D vamos a adaptar nuestro servicio a tu barrio para ayudarte a vender más. Muy interesante pero muy interesante esto que has explicado de que bueno tienes que adaptarte al entorno local que te vas a encontrar esto de que no puedas dar clases con lectoescritura me ha parecido buenísimo. Y tienes un perfil de clase diferente que te vamos a decir cómo se da y un perfil además también a lo mejor de profesor diferente porque este cliente específico demanda este tipo de profesor. Tú te adaptas al cliente y así facturas más que al final es lo único que queremos o sea dar un muy buen servicio pero una empresa es para facturar y tener beneficio. Buenísimo. ¿Y a qué ciudades que vais a expandir en España? ¿Qué ciudades tenéis como objetivo a corto? Claro, el ideal sería Barcelona desde luego que es igual grande que Madrid y que tiene la misma capacidad de conseguir muchos barrios que nos sirvan muchos profesores que podamos contratar y luego nada hemos dividido el ámbito nacional como en tres sectores el primer sector el primer sector el primer sector es ciudades como target alto que sería eso Barcelona, Valencia Alicante Zaragoza Bilbao tenemos una lista y a partir de ahí cuando el modelo sea y no antes cuando el modelo sea suficientemente sostenible con una marca más sólida te puedes bajar al segundo nivel de ciudad no porque la ciudad no lo vaya a demandar y no lo vaya que sea viable también sino que es más difícil a lo mejor cuando hay menos volumen de población o cuando la población tiene un poder adquisitivo más pues a lo mejor de menos rango de siempre hay gente con poder adquisitivo alto o medio alto pero que no haya suficiente volumen entonces el crecimiento lo vamos a hacer despacio otra vez con cuidado empezar por ciudades que sean muy muy viables y a partir de ahí poder llegar a todas las que se puedan llegar me imagino que es muchísimo más difícil a lo mejor una ciudad bueno es facilísimo Barcelona lo veo y es muchísimo más difícil a lo mejor para empezar una ciudad como Jaén que cuando funcione el modelo en varias ciudades diferentes Jaén también y por qué no Jaén pero para no arriesgar la inversión del franquiciado vamos a esperar vamos a esperar un año más y entonces ir a esa otra segunda fase yo hay opinión personal veo un mercado tremendo sobre todo en los niños porque lo que estoy viendo es cada vez más padres enfadados auténticamente enfadados con el sistema educativo español que realmente hace que un niño acabe con 16 17 años y no hable inglés con nuestro sistema educativo es un drama eso bueno hay dos problemas fíjate una que lo primero que tendrían que hacer los colegios es dividir las clases por niveles las clases de idioma no lo hacen porque no tienen suficientes aulas porque es una gestión complicada es lo único tú puedes meter a niños con diferentes niveles en matemáticas en ciencias en una clase de idioma es hacer perder el tiempo a todo el mundo tú tienes a un profesor dando dos niveles diferentes y en los colegios hay hasta cinco niveles en una misma clase y es como un señor montando dos bicicletas a la vez imposible de gestionar tienes a una persona cada nivel de idioma son 120 horas entonces el que sabe mucho lo está retrasando y el que sabe poco lo estás ahogando y no hay otra o sea no quiere decir que haya gente más hábil en los idiomas gente menos hábil hombre hay algunos que tienen más habilidades pero generalmente el que tiene más nivel es porque ha tenido más contacto con el idioma pues es un niño que han sacado desde el principio fuera que le han puesto los dibujos en inglés que han hecho otras cosas ¿sabes? y el que tiene menos ha tenido menos contacto ha tenido peores profesores ha tenido lo que sea va a llegar sí, va a llegar también va a tardar esas 120 horas de formación correctas entre nivel y nivel pero el que está en el principio le faltan todavía siete fases y el que está en el final le falta solamente una a lo mejor entonces el primer error enorme es no dividir por niveles ¿qué carencia? la carencia que te falta la suple la escuela afuera que está bien yo te voy a dar esos agujeros tú estás a lo mejor te están poniendo en un nivel en el colegio intermedio que es una barbaridad porque tú solamente eres elemental en la escuela te voy a ir despacito yo no te puedo hacer llegar a intermedio rápidamente pero te voy a ir metiendo las carencias que te faltan en el colegio porque además el colegio ya te están dando el nivel intermedio y se han dejado todo lo demás por detrás es como meterte en una clase de la universidad de matemáticas y sin haber hecho el colegio antes nada de matemáticas pues es la misma sensación entonces y luego y luego el bilingüismo que está muy bien ¿sabes? están intentándolo en algunas comunidades lo que sea el profesor nativo jamás inglés e irlandés jamás se va a venir poquísimo se van a venir el de primaria que ha estudiado que es maestro digo se va a venir a trabajar a España pues porque el sueldo es un tercio de lo que cobran allí entonces algún romántico caerá pero poquísimos y al final tienes a los pobres profesores españoles que son excelentes con un nivel bajo de inglés que además les obligan a tener un nivel suficiente entonces vas a tener o a un profesor menos bueno que tiene el nivel de inglés y a ese es que le van a dar las clases de ciencias o matemáticas que es una pena porque van a penalizar la enseñanza real del niño de matemáticas o de ciencias o de lengua o de lo que sea lengua no sería pero de cualquier otra cosa en aras al idioma o al revés una persona que es excelente se va a quedar sin poder o dar clases mal o va a dar la clase a lo mejor de ciencias pero de qué manera porque no le fluye el idioma yo veo un proyecto difícil y ahí estamos bueno gracias a Dios necesitamos entonces el apoyo de fuera de la escuela o de los cursos en el extranjero o de lo que sea hay un mercado larguísimo como mínimo 15 o 20 años sí, sí, hay un mercado enorme pero enorme porque es lo que tardas en su vida y luego bueno ahora mismo por ejemplo como trabajamos con corporación hablamos mucho con recursos humanos el activo diferenciador de una persona que quiere entrar en una empresa el idioma el número de idiomas certificados además ya no vale poner en el currículum tengo un nivel muy alto en inglés pues vamos una de las multinacionales con las que trabajamos que además es de ámbito muy muy nacional estos llegan 300 currículums para un puesto administrativo medio y clasifican los 20 que van a pasar porque son 300 y es una barbaridad los 20 que van a pasar a la entrevista todos con el mismo perfil de máster de guapos de altos de la misma experiencia de lo que quieras el perfil donde cortan es en el idioma certificado y les quedan 20 y esos 20 son los que pasan la entrevista y uno de los 20 será el que consiga el puesto de trabajo sí, sí porque el clásico del currículum de poner nivel de inglés medio ya sabes que alguien te pone eso y dices no habla inglés es que ni llegas ni llegas a la entrevista y como tengo tanto tanta gente preguntándome es que me quito esto y me quito esta paja así directamente yo por ejemplo que tengo 3 hijos lo he planificado hablan van al liceo hablan francés hablan inglés muy bien y hablan español y ahora con 12 años les meto alemán y sé que esa es la educación que les voy a dejar y van a Grimont que encima va a superar sus cosillas sus exámenes oficiales todo y sé que ese es mi no sé si me irá genial que creo que me va a ir genial con la empresa o no pero les voy a dejar esa educación para que sean lo que quieran empresarios deportistas cocineros pero como en esos 4 idiomas que naveguen por internet que hagan lo que les dé la gana con 4 idiomas van a encontrar siempre trabajo de manera de sobrevivir pues 100% de acuerdo mira mi padre en paz descanse decía una cosa lo mejor que la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos es la educación esto es totalmente y ahora y ahora los idiomas de verdad y es que como es un camino largo no puedes cambiar no puedes decidir a los 16 años le voy a dar el idioma ya no va a hacer un máster ya no van a cogerle un trabajo ya no va a poder aplicar a nada a un trabajo de voluntariado todos le digo me lo tienes que planificar casi desde chiquitines oye muy buena entrevista estoy encantado ¿quieres para acabar comentar algún tema que quieras remarcar algo que le quieras comentar a los emprendedores por cierto ¿dónde tienen que ir para si alguien quiere montar una agencia de Green Monkey porque le ha encantado la entrevista que seguro que va a haber unos cuantos porque a mí me ha encantado de hecho estoy planteando que si en mi barrio monto una perfecto genial hablamos luego te paso a Javier que no sabes lo que es que es el jefe de expansión que es un fenómeno ya verás pues ¿dónde tienen que ir? ¿a qué página web? ¿dónde contactan? también un poco de datos de contacto y además mira nosotros aquí también estamos siendo innovadores hemos creado una página web que se llama perdona es www.franquiciasdegreenmonkey.com ¿vale? y entonces lo que hemos hecho es aplicar el modelo americano otra vez pensamos que a mí la cultura americana de negocio me entusiasma ¿sabes? son valientes se levantan ellos una de las cosas que han visto a lo largo de estos años es que al franquiciado le tienes que generar la máxima confianza posible entonces ¿qué hemos hecho nosotros? en esta página web explicar todo es equipar entre la empresa claro entonces una generalmente ahora o sea estos consultoras que te ayudan con franquicias tienes como que pedir una entrevista y la segunda entrevista entonces ya te dan nosotros en esta en esta entrevista hay vídeos de nosotros ¿sabes? hay introducción de qué son nuestros programas pides el formulario y te vamos a dar un primer business plan pequeñito ¿sabes? sobre el negocio y cuánto puedes sacar o sea es como otro te diría te estás dando a tu competencia toda la información pues yo creo que no me va a influir porque mi manera de hacer es diferente ¿sabes? y voy a conquistar al que quiera la competencia pues no creo que le ayude ¿sabes? porque ya conocerán ellos también su negocio pero sobre todo yo lo que quiero es que el franquiciado o el posible franquiciado que se acerque tenga todo destapado y que vea clarísimo cuál es nuestro negocio y quiénes somos hay entrevistas a franquiciados nuestros que hablan de cómo ha sido su experiencia con nosotros entonces esta sería la vía para encontrarnos escribir aquí o sea meterte en la página web ahí tienes teléfono de contacto pero también si rellenas el formulario nos va a llegar a nosotros te vamos a llamar nosotros pero sobre todo vas a tener toda la información a la vista perfecto pues ya lo sabéis si queréis montar una franquicia a franquicias de greenmonkey.com y bueno con esto finalizamos este podcast os dejo con mis datos de contacto y aquí finalizamos este podcast podéis encontrarme en mi página web www.luisfon.com en mi twitter luisfon cuidado que este Luis va con dos L's y en mi email luis arroba luisfon.com hasta pronto